El marco deslizó, donde me esperaba, dormía con sus pasos abrazada a la hermana La marquesa, ella despierta, oye un ruido mientras de la puerta El asesino, avanza, hasta la hecha con yoga Lleva una pistola en la mano, él las iba a asesinar Que se acercó helada, que se que pistola asustaba a su cara El asesino, rey en mi dios, disparó a sus tiras